Punto Info, la universidad es noticia. UNL Accesible, trabajo conjunto para una mirada integral. Marcelo Escalas habla desde UNL Accesible. Creo que hay que destacar la apertura de la gente que trabaja en el museo y de la Secretaría de Cultura y de Bienestar, también la disposición de esto de invitarnos a compartir espacios. Creo que es muy importante destacar que se puede trabajar juntos y esto de la provocación de intentar hacer accesible algo que no estaba pensado para todos y de repente, bueno, ahora ya en estos tiempos de transformaciones, empezar a pensar en la accesibilidad de todas las personas al museo. Y la verdad que esto es muy movilizador, es muy provocador. Nos encantó trabajar como equipo en el accesible y en la charla y en los diálogos, encontrarnos con la gente de la Secretaría de Cultura. Fue muy provocador y descubrirnos inventando cosas también, porque es no solo encontrar aquellos recursos que ya conocíamos, sino también poder encontrar y descubrir que podíamos pensar en algo más todavía para provocar esa comunicación que tiene el arte para con todos. Es empezar a explorar espacios donde no estaba previsto que, por ejemplo, UNL Accesible tuviera también como un acercamiento. Cuando nosotros pensamos en el accesible, enseguida uno piensa, bueno, cómo accesibilizar con una rampa o en un espacio, en un aula o un contenido, pero esto de pensar cómo la cultura puede comunicarse o el arte puede comunicarse a todas las personas, bueno, nos provoca y nos encanta esta primera experiencia, que es eso, primera experiencia y seguro van a ir muchas más. Mirá, la misma muestra como estaba pensada, digamos, llegó ya con muy buenas intenciones y muy buenas ideas. Tal vez nosotros lo que tuvimos que trabajar fue en algunos detalles, de, por ejemplo, pensar en un mapa para ubicarnos, un mapa áptico que nos ubica en la muestra apenas llegamos, que nos descubre o nos ayuda a percibir todos los espacios. Yo creo que hace 10 años que comienza la universidad a trabajar como programa el tema de la accesibilidad y yo creo que se ha ido creciendo y exponencialmente. Y me parece que se ha tomado como cada vez más como una política, ya no solo del rectorado, de cada facultad, se está tomando más conciencia de que todos somos todos. Y en un espacio público como es la universidad, en un espacio donde tendría que haber sido para todos, bueno, en otra época no era pensado, porque tal vez era eso de no visibilizar la discapacidad. A mí me gusta más también, aparte de visibilizar, era ahora nos miraron, pero nos volvieron a mirar de otra manera para poder acceder. Y hoy en día las personas con discapacidad estamos comenzando a transitar caminos que no eran previstos para nosotros. Por eso es que cada vez encontramos, qué sé yo, en la ciudad una ordenanza nueva que nos dice ahora, bueno, que hay espacios donde el ciudadano deberá cumplir ciertas reglas para que todos podamos transitar una vereda. Además, Matías Bonfiglio reflexiona acerca de la relación entre la cultura y la accesibilidad. En un principio nos acercamos nosotros a la gente de UNL Accesible porque la muestra de Juan El Ortiz tenía que ver con el paisaje. El paisaje es el paisaje cultural. Eso resume también cuestiones que tienen que ver tanto con aspectos visuales como con olfativo y el resto de los sentidos. Nos parecía por ahí una lista interesante como para sumar a la gente de UNL Accesible y que empiecen a formar parte de lo que era la construcción de la muestra. La muestra empezó de determinada manera y día a día, o sea, con los aportes de la gente de UNL Accesible se fue modificando constantemente. Y lo importante es por ahí considerar la muestra como que si fuese primero un punto de partida y segundo también es como un módulo abierto que está todavía reformulándose constantemente. Uno de los elementos principales que dentro del contexto de la muestra tuvo por ahí cierto protagonismo o repercusión fue la maqueta, una maqueta áptica de una confección bastante sencilla, pero ahí tiene el carácter de prototipo. La cuestión era que las personas por ahí con discapacidad visual o los niños o los ancianos o la persona que por ahí lo necesitase, se puede ubicar en el contexto del edificio con la ayuda de la maqueta. Al final esto terminó siendo un disparador para otro montón de cosas y la idea es poder proyectar esta noción de la maqueta, perfeccionar el modelo e incorporarlo en el resto de las unidades académicas. Ya está conversado, digamos, y esto ya está en proceso de desarrollo, es la confección de la maqueta para la Facultad de Ciencias Jurídicas. Con un aporte por ahí más que ya les digo tiene que ver con el desarrollo del prototipo, la idea es poder incorporar audiodescripciones que no solamente tengan que ver con cuestiones prácticas, digamos, de ubicación en el espacio, sino que también vamos a confeccionar una maqueta 3D de la fachada, una maqueta táctil, para que las personas, digamos, no videntes, los videntes puedan obtener descripciones de la arquitectura. O sea, para que deje de ser simplemente una cuestión funcional y también remita a una experiencia estética. Y, o sea, hay que tener en cuenta que todos los edificios de la universidad son de valor patrimonial, entonces también es una forma de acercar el patrimonio arquitectónico al resto de la comunidad. La mayoría de la difusión de las cuestiones que tienen que ver con la cultura se hace a través de elementos visuales, digamos, ya sean afiches, lonas, paneles. Entonces, por ahí implica un desafío o un repensar las cosas, el cómo se trabajan de alguna manera para que puedan ser accesibles de alguna manera, ¿no? La intención también es el hecho de que no son grandes adaptaciones las que se deberían hacer. La intención sería pensar en un diseño integral, ¿no? No hacer una cuestión específica para determinada patología o para determinado grupo de personas. La idea es que sea justamente para todos, considerando que lo que es bueno para la gente con discapacidad también es bueno para todo el mundo, o digamos, es aún mejor para el resto.